Buenos días pueblo de Venezuela, soy el General de División Francisco Esteban Llanes Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar Boreguiana. Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la... Cuando escucho la palabra secuestro, me genera temor, me genera terror. No recuerdo tan... marcado a fuego para siempre, jamás. En dos días recibirá la cara de humor deseada. Televopi, estreno lunes 4 de febrero, 23 horas. En una aldea muy legana, donde todos son felices, hasta ahora. ¡Mérgameel! En un día recibirá la carga de humor deseada. Televopi, estreno lunes 4 de febrero, 23 horas. Televopi, estreno lunes 5 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 de febrero, 23 horas. Inspector Eddie Jack. ¿Sabe que se trataba de ti? Siga el misterio, combata al enemi... Ahí va el carnívoro más grande de Norteamérica. Y es un gran bailarín. ¡No! Quiero mover el po... De parte. Estamos en guerra y el enemigo que se en nuestro entorno. Nuestra arma más poderosa es la conciencia. Levantate. Elimina todos los criaderos del mosquito transmisor. Tapalotantes, pozos, cisternas. Recibiéndete.